A ver, ha dicho, lo estuvo hablando el domingo, fíjese, y quiero ahora en vivo con ustedes hablarlo en el programa. Dice Carlos López que el gato de él es bien tragón. Bueno, pasa por Rufo, ¿sabes qué? Hayaliapetnits.com, Carlos. Hayaliapetnits.com y lo compras online. Y después verás la diferencia en billetes, lo que te ahorras y en calidad. Mira, dice Pitbull que Gerbonta debe ser un gran objetivo. ¿Ustedes ven a Pitbull ganando a Gerbonta en una revancha? Porque después de eso, Gerbonta noqueó a Ryan García. Después de eso, Gerbonta ha seguido siendo un boxeador muy exitoso. Por supuesto que Pitbull también. No podemos negar ahora que Pitbull ha encontrado su manera de ganar y que a mí me parece muy, muy válido. Fíjense qué cosa. Yo creo que Pitbull encuentra su manera de ganar y que hay que meterse con ese caballo allá dentro del ring para después decir que si no boxea, que si no esto, que si no lo otro. Bueno, yo creo que Pitbull ha encontrado su manera de ganar. Pero después de pelear con Pitbull, Gerbonta noqueó a Roy Romero, noqueó a Héctor Luis García, al dominicano y noqueó a Ryan García. Fueron tres locados desde el 2021 porque Gerbonta en el 22 peleó una sola vez, en el 23 peleó temprano aquella pelea y después con Ryan García y después no ha peleado mal. Ahora, lo que les quiero decir es, ustedes ven ahora mismo a Gerbonta ganándole a Pitbull, yo no estoy tan seguro. Y les voy a decir por qué, porque yo sigo pensando que Gerbonta junto a Shakur son los mejores en 135. Ahora, si suba 140 habría que ver cómo es que está con el tema del peso y cuán fuerte están los dos. Fíjense cuán fuerte están los dos para una división de 140 libras. Yo les decía en los videos que hice el fin de semana, aquí en YouTube y aquí en Facebook, también en Instagram, yo les decía a todos ustedes que si el objetivo del Pitbull es Gerbonta está perfectamente bien y que es una pelea muy factible de hacer, porque los dos están con PVC, porque sencillamente lo que tienen que hacer es subir a Gerbonta a las 140 libras, él es campeón de las 135 de la AMB, subirlo y tratar de hacer la pelea. Hay mucho dinero, me parece a mí, en esa pelea. Hay mucho dinero, me parece a mí. Me parece a mí que hay mucho dinero, que hay una posibilidad real de que se haga. Hay que esperar qué pasa con Gerbonta ahora en junio y después veremos, después veremos sin duda alguna. ¿Por qué después veremos? Porque tenemos que ver qué es lo que ocurre, tenemos que ver qué pasa con Gerbonta. Pero a mí me encantaría, incluso Pitbull, perdiendo con Gerbonta y dando una gran demostración, seguirá siendo ídolo para los mexicanos. Pitbull se ha convertido en un ídolo de su pueblo, de su público mexicano. Lo han visto ustedes aquí en Facebook, aquí en YouTube, en mis redes sociales, cómo es, señoras y señores. Me parece a mí, me parece a mí que es importante entender que si esa pelea se da, eso es bueno para el boxeo. Que los mejores peleen con los mejores es súper positivo para el boxeo. Y a mí me gusta mucho y yo espero que ocurra y yo espero que se dé. ¿Pienso yo que Pitbull es favorito? No. ¿Pienso yo que Pitbull le va a ganar a Gerbonta? Yo creo que no. Yo creo que no. Pero a la misma vez, creo que hay que entender que ya después en el ring cualquier cosa puede pasar. Creo que hay que entender en el ring que después cualquier cosa puede pasar y que Pitbull siempre es complicado, muy complicado y que tenemos que entender qué es lo que va a ocurrir. Yo no veo, a ver, yo pienso que cuando yo les digo a ustedes que yo no veo a Heaney perdiendo con Ryan García, mejor dicho, que Ryan le gane a Heaney, es porque yo no veo que Ryan García esté en este momento para ganarle, para ganarle a Heaney, pero me parece a mí, me parece a mí que Pitbull tiene más posibilidades de ganarle a Gerbonta que Ryan a Heaney. Ojalá y se dé la pelea, ojalá y se dé la pelea. Por eso yo le pregunto a ustedes, yo le pregunto a ustedes, le pregunto a ustedes cómo es posible, a ver, no más que cómo es posible, le pregunto a ustedes cómo ven esta pelea, cómo la ven, cómo ven ustedes, cómo la sienten, señoras y señores, cómo la sienten. No, Carlos, no le estaba ganando por puntos. En una tarjeta estaba arriba, en las otras dos estaba abajo. Carlitos, en una estaba arriba, pero en las otras dos estaba abajo. Y el que lo tenía arriba, estaba realmente perdido, pienso yo. Pienso que estaba realmente perdido. Fíjense qué cosa, estaba perdido. Ahora, sigamos con el tema de una pelea de Gerbonta con Pitbull, porque Pitbull se lo dijo a ESPN Nocao. Se lo dijo a Chava Rodríguez, al colega y amigo de ESPN, de ESPN Nocao, Salvador Rodríguez. Se lo dijo. Ojalá y se dé. Es una buena pelea. Es una pelea factible, es una pelea muy interesante. Creo que puede ser una mega pelea. Pero yo sigo pensando, aunque muchas veces se ponen bravos, y yo puedo estar equivocado. Y ojalá esté equivocado y el Pitbull le ganara a Gerbonta Davis. Creo que sería una alegría. Sería mucho más significativo que el Pitbull le gane a Gerbonta, a que Gerbonta le gane al Pitbull. Si el Pitbull le gana a Gerbonta, la explosión en el boxeo y en el boxeo mexicano, el boxeo en español y hispanoamericano, sería brutal que si gana a Gerbonta, que ya lo hizo. Entonces, yo les digo, yo pienso que Gerbonta Davis es favorito. En realidad lo creo. Yo creo que Gerbonta es favorito. Y yo creo que Gerbonta le gana a Pitbull porque tiene más argumentos de boxeo. Pero también lo quiero ver en 140 libras. También lo quiero ver en los dos en 140. Pero de ahí a pensar que Gerbonta no tiene posibilidades, yo creo que es totalmente equivocado. Creo que es errado. Me parece que Gerbonta tiene posibilidades. Me parece que Gerbonta tiene posibilidades con cualquiera. Con cualquiera. Sale favorito en todas sus peleas. No, no puede salir. No puede salir. No es 140 y no es 135. No lo es. Hay algunas en las que sale favorito y algunas en las que no sale favorito. Pero lo que sí me queda claro es que Gerbonta Davis sí se digna y si decide, ¿saben qué? Voy a hacer la pelea. Voy a hacer la pelea. Creo que vamos a tener una fiesta de boxeo. Creo que vamos a tener una fiesta de boxeo. ¿Y por qué vamos a tener una fiesta de boxeo? Porque me queda claro, me queda claro, me queda claro que Gerbonta y Pitbull se dan una tremenda, pero tremenda, señoras y señores. Es una tremenda combinación de factores. Es una tremenda combinación de factores. Me parece a mí. Combinación de factores y que se puede dar. Y que se puede dar. Pero de ahí a que pase, tenemos que esperar. Ahora, ustedes me preguntan a mí, ¿quién sale de favorito, Gerbonta o Pitbull? Yo soy sincero, les digo, sale de favorito Gerbonta. Yo creo que Gerbonta le gana al Pitbull. Pero este Pitbull ha aumentado sus prestaciones. Este Pitbull tiene mucha confianza. Este Pitbull parece estar más fuerte en 135, aunque sigue siendo chaparrito. Pero fíjense qué cosa. Parece estar más fuerte. Pero lo que tenemos que ver es que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede ocurrir. Y a mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho que se den las grandes peleas. Poder vivir de grandes escenarios, de grandes peleas, donde ustedes se sienten contentos, donde ustedes dicen, el Pitbull tiene chance de ganar. O no, Gerbonta le vuelve a ganar al Pitbull. Pero nos ponemos a meter la discusión. Y nos ponemos a hablar. Y nos ponemos a discutir. Esa es la parte. Esa es la parte. Es la parte en que uno se pone a analizar. Pero sobre todo me gusta. A mí no me molesta para nada. Y me dice Andrés, Gerbonta le gana de nuevo porque Gerbonta tiene demasiado recurso. En una segunda pelea, Gerbonta puede agotar más que el Pitbull. Parecido a Mayweather con el Chino Maidana. O a Mayweather con José Luis Castillo. Mayweather perdió la primera pelea con José Luis Castillo. Eso fue un robo a favor de Mayweather. Vamos a ser sinceros. Esa pelea se la robaron a José Luis Castillo. Pero me parece que cuando nos sentamos y cuando analizamos, lo que podemos decir es que, sin duda alguna, si se da esta pelea, vamos a estar celebrando. Si se da esta pelea, vamos a estar de fiesta. Vamos a estar celebrando. Y ustedes van a estar contentos. Ustedes van a estar contentos. Dice Junior que Gerbonta le gana al Pitbull, que Gerbonta es más inteligente. Gerbonta tiene más recursos que Pitbull. Yo creo que Gerbonta tiene más recursos que Pitbull. Y eso es importante. Me parece a mí. Eso es muy importante. Por eso les pregunto a ustedes. ¿Pitbull le gana a Gerbonta en una revancha? ¿Sí o no? Yo digo que Gerbonta le gana a Pitbull. Pero es una pelea que está probablemente en las apuestas tal vez más cerradas que a la vez anterior. Y es una pelea que Gerbonta, cuando no brilla y no noquea, usa la justificación de la mano. Incluso por ahí han salido escenas de la mano. Yo no creo justificaciones. El boxeo es así. El boxeo. Llegas en una mala noche y perdiste. Es así. No puede ser una justificación. No tuviste una buena, buen campo de entrenamiento. No tuviste una buena semana, dormiste mal, algo te cayó mal, etc. Tienes problemas familiares fuera. En una noche lo pierdes todo. A diferencia del deporte, que es una serie, digamos, a siete juegos. El Super Bowl no depende solo de ti. Tú puedes tener un mal partido y de momento tus compañeros te cargan y te llevan a ganar. En el boxeo, como en el deporte de combate en MMA y otros deportes individuales. Todo depende de ti. Todo depende de ti. Por eso creo, y les digo a ustedes, señoras y señores, que yo pienso que gana Gerbonta. Pero creo que es una buena pelea. Creo que es una buenísima pelea. Creo que tiene grandes argumentos. Me dice Carlos López Estrada. Sería una pelea muy cerrada, pero coincido contigo, vikingo. Una pelea cerrada y una pelea en la que uno piensa sencillamente que Gerbonta tiene su argumento, que Pidmull tiene su argumento con un Gerbonta que lo ha perdido. Y que es una revancha en que nos sentamos y decimos, wow, wow, wow. ¿Qué hacemos con esto? ¿Quién la gana? ¿Quién no la gana? Eso es lo que quiero decirle a todos ustedes. Señoras y señores, denle un likecito al video. Likecito a las seis de la tarde. Recuerden que estamos en Univista TV, pero denme un like, 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 like. Señores, like, 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 like.